Hola que tal compitas, pues el día de hoy domingo en la madrugada allá en El Salvador en Centroamérica ocurrieron dos sismos, el primero de 4.6 grados a las 4.43 de la mañana y poco tiempo después a las 8.15 de la mañana un sismo de 5.1 grados acude las costas de El Salvador a casi 110 kilómetros al sudeste de la capital, San Salvador, sin ocasionar víctimas y daños El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que el registro de este sismo se registró con una profundidad focal de 21 kilómetros Lamar también señaló que dos temblores más acudieron la madrugada de este domingo de entre 3.5 y 3.6 escalas Richter entre los departamentos de Sonsonate y La Libertad Los últimos 10 sismos computados por las autoridades medioambientales en el territorio salvadoreño oscilan en las magnitudes de 3 y 5 grados y ninguna hasta el momento no ha dejado víctimas o daños materiales Eso es muy bueno, pero pudiera ser preocupante para esa zona de Centroamérica al darse estos dos sismos en continuos tiempos o en tiempos también espaciados Los vamos a estar al pendiente, esperemos que todo esté bien y no lo hayan sentido o se hayan asustado Saludos, buenas tardes, buenos días, buenas noches y salud